Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a una reseña fachosa o sea, yo estoy sin maquillaje, estoy en mis pijamas estoy con el cabello pues peinado pero también muy despeinado y me imagino que ya vieron el título pero lo que vamos a estar checando hoy y me imagino que ya vieron el título pero es que hoy vamos a estar haciendo una reseña de esta mascarilla de L'Oreal ya hice esta mascarilla y otra que acabo de hacer una reseña hace como un mes acaban de salir pero no encontraba esta amarilla en el mercado y por fin la pude encontrar y estoy super emocionada por estar probándola lo que sucede es que esta mascarilla es de limón y es de un limón como que un limón que yo no había escuchado es un limón sus no, yusu yuzu más aparte las tres arcillas que ya tienen la mascarilla bueno, todas las mascarillas tienen y se supone que esta mascarilla es para ayudarte con imperfecciones y asperezas que tenga tu cara dice que puede ser o porque no te quitas bien el maquillaje o por el maquillaje que te daña un poco la piel o que no te cuidas bien la piel que esta mascarilla te va a ayudar con eso tambien te ayuda ok a quitar impuridades impuridades impurezas tierra este cualquier otra cosa que te este haciendo mal a la piel te quita las celulas muertas de la piel te aclara la piel y te ayuda con la textura de la piel que obviamente esto es si lo estas usando cuantas veces dice tres veces a la semana entonces hay que estar pendientes de eso como quiera la voy a estar probando el dia de hoy a ver que tan fresquita se siente si arde o no porque por ejemplo ahorita tengo por aqui aqui esta uno aqui tengo una espinilla y por aqui tengo otra entonces quiero que me la bueno quiero que les ayude un poco pero tambien tengo miedo que haga que me ardan un poco pero bueno dejenme primero ya saben este gatito aqui tiene que oler esta mascarilla espero que huela mucho a limon porque me encanta ese olor bueno antes de eso la vuelvo a tapar y vamos a hablar primero que este empaque es de vidrio la tapita es de plastico pero es una presentacion muy bonita luego como siempre viene con este como no se esta cosita blanca esta tapita blanca para que no se manche esta tapa toda de mascarilla y ok si huele a limon pero no como yo esperaba a lo mejor este limon yuzu no huele tanto a limon no se huele mas me da un olor mas dulce que a limon que me decepciona un poco porque yo esperaba oler como que yo era un arbol de limones pero estoy viendo la textura y la verdad no creo que ustedes lo alcancen a ver pero voy a insertar aqui algo para que ustedes puedan ver la textura que tiene esta mascarilla tiene como unos puntitos negros y luego ya el color es bastante amarillo como un amarillo mostaza apenas iba a decir que ya me iba a aplicar la mascarilla y mientras buscaba la brochita miren lo que me encontre esto significa que el micrófono esta desconectado osea lo prendi pero esta desconectado si van a oir pero no se que tan bueno sea el audio a comparacion sin el micrófono asi es que lo voy a conectar y ahorita ustedes notaran la diferencia espero ok ya esta conectado mi cara esta limpita y tengo aqui esta la brocha y voy a empezar a aplicar la mascarilla a ver que onda primero le quita esto a la tapita y luego ya vamos a lo que esta en el tarrito listo ya la termine de aplicar me sorprende que no me este ardiendo en donde tengo las espinillas pero me esta ardiendo en esta area de la boca entonces a la proxima creo que prefiero hasta la barbilla un poco creo que prefiero nada mas aplicarle un poco mas centrado en los cachetes mofletes mejillas lo que sea y en la frente y la bueno la zona T porque me esta ardiendo bastantito en la boca no se que signifique que a la mejor tiene mucho alcohol a la mejor este vamos a ver los ingredientes pues no de hecho el alcohol es casi lo ultimo es la cuarta ultima cosa que viene aqui entonces a la mejor es porque tienen como muy dañada esa parte no se la verdad pero se supone que esa mascarilla la tengo que dejar por 10 a 15 minutos la voy a dejar por 10 minutos y ahorita regreso ok ya pasaron los 10 minutos creo que un poquitin mas no esta completamente seca asi donde no pueda mover mi cara y se sienta raro a la mejor es porque no puse mucha cantidad pero en donde tiene poquita como por ejemplo por aqui si que esta bastante sequita pero no se siente incomoda y tambien dejenme les cuento que aqui alrededor ya no me ardio nada no se si ya no tengo piel en ese pedazo o simplemente fue como que una reaccion de un minuto en lo que se acostumbra a la piel a la mascarilla o a limon mas que nada pero me la voy a enjuagar tengo aqui esta esponjita que es de echo tools que venia en una caja de muestras de walmart que pueden ver en un video se los trataré de dejarles el link aqui abajo pero bueno esta segun es para quitar mascarillas entonces quiero probarla tambien y ahorita vengo en unos minutitos listo ya me la retire y creo que fue bastante osea mucho muy facil con esa esponja porque una no se gasto tanto agua dos siento como que exfolio poquitito mi piel entonces es algo siempre super bueno este claro osea no muchas veces al dia porque si no dañas mucho tu pielecita este mi piel se siente bastante fresquita y me encanta este hice un poquito de zoom para que la vean un poco mejor ojala que si sigue enfocada por lo que veo mi piel no esta roja pense que aqui en el area del labio esta rojisima se me iba a estar descarapelando o tenia llaguitas no se ni lo que me imaginaba pero se ve bastante bien aqui en donde tengo las dos espinillas pues todavia estan rojitas porque pues apenas les puse medicamento desde antier o desde hace dos dias y ya osea ya no tiene nada pero sigue la cascarita que se va formando en lo que sana la piel de abajo entonces pues si ahi esta eso aparte pues de verme mas blanca creo que eso sucede cada vez que uno se lava la cara pero no se ustedes que opinen ay aqui en mi cabello quedo poquito de la mascarilla se siente bastante bien no se siente grasosa no se siente pegajosa pues no se como explicar eso osea se siente limpia pero tampoco asi como que reseca es lo que quiero decir osea se siente limpia pero no super reseca como quieran me voy a estar humectando la cara y bueno hasta aqui el video de hoy como siempre ustedes saben que si les gusto la reseña pueden correr a comprar esta mascarilla y si no pues no tienen porque comprarla es solamente para informaros y ver y ver que otras mascarillas hay que ya ven que soy super fan asi es que si saben de alguna mascarilla que haya salido nueva que yo no sepa dejala en los comentarios para poder comprarla y probarla porque soy super fanática de estas mascarillas a lo mejor seria bueno hacer una colección de mascarillas pero bueno nos vemos a la proxima no se les olvide suscribirse al canal y adeo chau